A ver, a ver, Roel, vamos a recordar. ¿Cuándo ha sido tu accidente? ¿Hace cuánto tiempo? Estamos hablando de seis años. ¿Seis años? ¿En qué circunstancias? Porque nosotros te hemos hecho titular. Estabas manejando tu motocard, ¿no? Sí. Cuéntanos. El 28 de diciembre me pasó eso. ¿Del año? 2003. ¿2013? ¿2013? ¿13? O sea, ya son siete... Seis años. No, ya va a ser siete. Va a ser siete años. Siete años, muy bien. Roel, cuéntame, durante ese tiempo has batallado, has comprado tu prótesis. A ver, pásame tu prótesis. Es tu hijo, ¿no? Sedmi. Es tu hijo, corre. Es el prótesis. ¿Quién te ha donado ese prótesis? Bueno, a mí nadie me donó, sino hemos hecho actividades de pro salud, parrilladas. ¿Ya? Y recaudado este, un dinero. ¿Cuánto te ha costado esa prótesis? La prótesis me ha costado dos mil quinientos. ¿Dos mil quinientos? Ah, pero... ¿Has hecho un esfuerzo humano para poder...? Sí, ya hemos hecho un esfuerzo humano como el reptil, y era para cambiar, para cambiar cada cinco años. ¿Ya? Pero tú sabes, somos humildes. ¿La economía? Claro, no tenemos. ¿La economía? O sea, ese ya tiene seis años... Pásame la... Seis años. La silla, por favor. O sea, ya tiene seis años. Seis años. Pero ya no está en desuso porque veo que le has puesto cintescoch. Está roto esto, el pie está roto, le puedes cintescoch. También acá está roto, en la parte de la rodilla que ajusta. ¿Ya? Y no tengo ahorita recursos y justo estoy buscando apoyo, pues, ¿eh? Ya, ¿te has ido a buscar apoyo al alcalde, al don René Río? Claro. ¿Él te prometió que te iba a apoyar? Sí. Se ha prometido, pues, no lo encuentro a veces, pues, eh. Pero tengo esa esperanza que ese me va a ayudar. ¿El motocar que te ocasionó el accidente todavía hay? Sí, ese motocar lo estoy utilizando hasta ahora. ¿Estás utilizando? Ah, pero a veces no he trabajado porque está malogrado. Está malogrado. Ajá. ¿Qué le falta a tu motocar? Bajada, baja de motores, eso. Bajada de motores. Pues, ¿eso era tu sustento que te daba ingreso también diario para tu familia? Sí, con eso yo sustentaba a mi familia, pues, con eso motocarreaba, traía el alimento, ¿Cuántos hijos tienes? Son tres. ¿Los tres son los mayores? Ya, él es mi hijo mayor. Ya. Y dos están en la chacra ahí con su abuelito, que acompañarle. ¿Y a quiénes son ellos? Es Nicanor y Piero. ¿Y Piero? Ajá. Son tres y él está en la secundaria. Dos están en la secundaria y uno está en la primaria. O sea, no tienen ninguna hija, mujer. No, no, no. De repente, llegará muy pronto. Para que recuerde rápidamente la población que hace seis años no ha sabido de esta noticia que ha sido regional y a nivel nacional, ¿cómo así se desarrolla esa trama del accidente que ha sido, pues, finalmente te han tenido que apuntar porque el motocar te cercioró parte del pie, ¿no? Sí. O sea, que ya estaba trozado el pie, pues, trozado. No me quedó ni un pedazo, ni colgado, nada. Todo, me trozó todo. Y entonces, para que me, ya me llevaron de acá, me pasó a las cinco de la mañana, me llevaron a las siete de la mañana, pues, ya algo de dos horas, ¿no? Y el doctor me dijo que, pues, ya la infección está ahí. Vamos a apuntarle un poquito arriba para que pueda. O sea, es como igualar a la pierna. Correcto. Para que las personas te puedan apoyar, ¿tienes un número telefónico? Sí, tengo un número telefónico. A ver, ¿cuál es? 926-03-08-77. Repita. 926-03-08-77. Para los que vienen a Santana. Sí, para los que vienen a Santana. Para los que vienen a Santana, al caserío de Santana, de Río Mayo. ¿Qué dirección es tu casa? Juanito Rodríguez, sin número. Quirón, Juanito Rodríguez, sin número. Sin número. Bueno, pues. ¿Cómo referencia? O cualquier ayuda que quieren hacer, las personas de buena voluntad. Pueden llegar acá a mi casa. Tantos amigos que tienen, conocen, ¿no? Y que llegan nomás acá, acá estoy, pues, mis hijos, mi señora, pues, a veces yo salgo a buscar los... El sustento. El sustento. Así trabajas tú. Así trabajo. Ahora, dime una cosa. Y me imagino que hace seis años ha costado $2,500. Ahora no cuesta, ¿sí? Justamente, me estaban diciendo que cuesta $3,500. Ah, sí. Y, bueno, yo estoy buscando de todos los medios, ¿sí? Estoy buscando amigos. Me dijo Alama, también me dijo que sí me va a apoyar, pero... Buenísimo, mamá. Sí, pero estoy siguiéndolos a ellos, buscando, pues, el apoyo que necesito, ¿no? Y justo le comenté al alcalde, también, de Zapateo, le he hecho ver que yo estoy andando así. Siendo bueno, no estoy pidiendo apoyo, pues, pero está roto ya, por eso yo ahorita estoy buscando. Bueno, creo que no son condiciones para una persona que tiene familia y necesita con urgencia esta prótesis. Justamente, amigo, yo estoy esperando eso y por eso estoy buscando rápidamente para poder, este, encontrar el dinero e irme a Lima, porque acá en Taraput no hay. Nosotros hemos venido directamente desde Taraput, hemos hecho este viaje de casi 45 minutos. Estamos acá finalmente para que también la población y las autoridades puedan, por lo menos, apearse, tocarse el corazón y que le puedan apoyar, este... Sí, amigo, realmente que hay personas, sí, te apoyan y hay personas también, a veces, tú sabes que... Solo prometen. Prometen y no te cumplen, porque yo he hecho barras parrilladas y mayormente la gente dice, uno se hace por interés por el bolsillo o para que se compre un motocard. Yo le estoy demostrando a la gente que sí lo hago porque yo lo necesito, porque he hecho tres parrilladas, pero desde ese tiempo no compré ni una moto. Estoy con la misma moto y yo hago para poder comprar. ¿Necesitas tu herramienta de trabajo también? Necesito, amigo. Gracias.